¿Qué es la cultura de la división? Creo que existe una cultura de la división. Acá nos intentan dividir. Vivimos escondidos y vivimos callados. Pidieron incorporarse a la lucha. Problemas de inseguridad, problemas de salud, problemas de educación. En 1924 mataron a muchos hermanos. Prendieron fuego los ojos y luego la gente se estaba ahogando, mujeres con chicos. Traer a las comunidades de Toa para acá ha sido para que desocupen la tierra allá y decir que estaban vacías. Era una ciudad de medio jodido para vivir en un mundo. Es una localidad relativamente pequeña alrededor de un puerto. Está ubicado a 27 cuadras del centro neurálgico de lo que quiere ser un país. O sea, de la casa de gobierno. Nosotros que estamos en la ciudad sabemos sobrevivir, ¿no? Pero a los de afuera no. Nosotros todo el día caminamos, luchamos, vamos al gobierno, vamos al Senado. Son muy pocos los senadores que hacen caso a los indígenas. Digamos, en un tiempo América era el reino de la libertad y el reino de la abundancia. Hoy tenemos todo lo contrario. Que muere de hambre y tenemos todo contaminado y no somos libres ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!